bien parto el vídeo tutorial con una cámara ya configurada en este teléfono si ustedes no lo han realizado no lo han hecho les invito a ver mi vídeo tutorial donde explico las distintas formas de realizar la conexión entre su cámara y teléfono así como también asociarla a un router para que la pueda ver en cualquier parte del mundo les dejo el link directo en la descripción recuerden que este vídeo tutorial se trata de cómo usar las distintas funciones de la app así como también compartirla en un segundo o más teléfonos bien chicos y chicas podemos observar la interfaz principal del programa en la parte inferior observamos un menú tenemos cámara biblioteca de medio y la opción mi primera sección está seleccionada aquí te va a aparecer listado de las cámaras que tú tengas configurada en tu teléfono seleccionan la que les corresponda y listo en la parte inferior también podemos observar biblioteca de medios y allí y me está escuchando de selección y aquí le va a aparecer todo lo que está grabado tanto en el teléfono como en la memoria micro sd que tiene la cámara en este caso yo no tengo una memoria micro sd aquí por consiguiente todo está grabado en el teléfono pulso aquí y aquí yo tomé una fotografía ya te voy a explicar cómo realizar o cómo hacer esto tomar fotos tenemos la acción o la sección me esto no es muy importante preguntas frecuentes políticas de privacidad la sugerencia y acerca del app en la parte de arriba tenemos opción ap y un símbolo más esas funciones las explico en el vídeo tutorial acerca de cómo conectar correctamente tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono como ya les dije el link está en la descripción excelente tenemos opciones específicas de esta cámara pulso la primera aquí me va a aparecer o me va a traer todo lo que yo grabé tanto en el teléfono como en la memoria micro sd con esta cámara puntual en este caso yo tengo solamente una fotografía la siguiente opción es como una tuerquita un engranaje pulso allí y tenemos compartir y borrar ya voy a explicar cómo compartirla en un segundo o más teléfono y también tenemos la opción de borrar esta cámara puntual seguidamente tocamos donde dice play para visualizar la cámara en la parte inferior tenemos claridad aquí podemos configurar la calidad de la imagen con que estamos visualizando la cámara seguidamente tengo la opción volteo vertical pulso allí y se va a ver la cámara de forma invertida hacia abajo tenemos volteo horizontal vamos a verla en la parte en vez de la parte derecha pues la vamos a ver en la parte izquierda con la siguiente opción luz indicadora puedes apagar y encender el led que tenga tu cámara en la parte frontal para hacerla más discreta en este caso o esta cámara puntual no tiene esa luz pero si usted quiere apagarla pues simplemente pulsa aquí y la luz ya se apagará en la siguiente sección alertas pulsamos allí podemos observar los distintos eventos que la cámara haya detectado en este caso no hay ninguna que pueda ser visualizada porque porque yo no activado la función de que me avise al teléfono al momento de detectar algún evento ya lo vamos a hacer en la sección micrófono puedo activar el micrófono de la cámara si éste cuenta con el mismo para que pueda detectar los sonidos del ambiente es decir se puede escuchar en tu teléfono lo que yo hablo por ejemplo en las siguientes función en la siguiente función podemos controlar lo que se escucha en el ambiente yo lo de aquí y ya puedo escuchar lo que detecta el micrófono en el ambiente en la siguiente función puedo tomar una fotografía que actualmente esté realizando o esté visualizando la cámara y aquí y ya tiene una foto tomada en la siguiente sección puedo grabar un vídeo manualmente de lo que está visualizándose en la cámara en la siguiente función puedo pulsar allí y me va a ocupar toda la pantalla ok ahora bien tenemos una opción muy interesante en la parte de arriba que son los tres puntitos muy importante aquí puedo actualizar el nombre de la cámara opción usuario puedo cambiar el usuario y contraseña de seguridad que tenga la cámara internamente les recomiendo no meterse con esto vamos a dar atrás en esta sección alerta voy a activar y desactivar la función de detección de movimiento así como también le voy a decir la sensibilidad que ésta tenga ok alta sensibilidad pues me va a detectar cualquier cosa pasa una mosca me va a avisar al teléfono medio pues un poquito más bajo bajo y mínimo ok opción tf corresponde al almacenamiento externo que tenga la cámara en este caso está utiliza una memoria micro cd ingreso allí en esta sección podemos parametrizar duración del vídeo y le podemos decir en segundo cuánto va a durar la grabación del evento que esté sucediendo en la cámara tengo actualización de la cámara por si existe una versión más actual de el firmware interno de la cámara no de la app del firmware la siguiente opción reiniciar la cámara le voy a poner un ejemplo facilito de entender es lo mismo que usted le den el botón de inicio de su windows y pulsa en reiniciar va a cargar nuevamente el sistema operativo no va a pasar nada no se va a borrar nada la siguiente opción restaurar la configuración de fábrica no es necesario que ella explique a fondo esto ya sabemos qué significa la va a devolver a su estado original si haces eso pues evidentemente vas a tener que conectar nuevamente tu cámara de seguridad wifi al teléfono para que funcione la última opción y no es seleccionable es como una batería si la que ustedes tienen cuenta con una pues aquí le va a aparecer el nivel de carga que ésta tiene disponible bien como compartir una cámara de seguridad wifi en un segundo teléfono con la app jxl scan facilito descargo e instalo la app jxl scan en el teléfono que yo quiero visualizar la cámara bien ubico la cámara que deseo compartir si usted tiene varias cámaras le va a aparecer en esta sección usted va a seleccionar o escoger la que usted quiera compartir en la parte inferior derecha podemos ver una tuerca o un engranaje pulso allí y le doy compartir ahora con el segundo teléfono voy a escanear el código qr que me aparece en el teléfono que administra la cámara pulso ahora con el símbolo más y seguidamente voy a seleccionar la opción que dice vamos a enfocar un poco mejor aquí scan code distribution network no sé pronunciarlo en inglés vamos a pulsar allí y me va a pedir que le dé los permisos correspondientes vamos a darle permiso permitir una sola vez te va a solicitar eso nuevamente seleccionó y ahora sí me va a traer aquí lo escaneo listo aquí voy a asociarle el router o el wifi que ustedes tengan en su casa o en su oficina en este caso ya está automáticamente seleccionado porque me lo trajo con la información que tiene el teléfono que administra la cámara pulso en la sección donde dice contraseña y aquí corresponde colocó la contraseña de su router excelente ya lo coloque para certificar que efectivamente estén colocando la contraseña correcta pueden pulsar está este botón que está aquí como un nuevo cerrado pulsan allí y ya van a poder descubrir los caracteres ocultos que tiene esta casilla o esta sección siguiente paso siguiente paso y listo aquí lo tengo voy a abrirla ahora vamos a ver si efectivamente lo puedo ver simultáneamente en el segundo teléfono excelente funciona de maravilla esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima